Esta canción se llama Pajaritos Como en la calle que va Mepú Pajaritos, la calle que me lleva Mepú Pajaritos, la calle que me lleva ¿Dónde estás tú? ¡Voy a Mepú! ¿Dónde estás tú? ¡Voy a Mepú! En Maxibus ¡Oh, Pajaritos! La calle que me lleva Mepú ¡Oh, Pajaritos! La calle que me lleva ¿Dónde estás tú? ¡Voy a Mepú! ¡Voy a Mepú! En Maxibus ¡Voy a Mepú! ¡Voy a Mepú! ¡Voy a Mepú! ¡Voy a Mepú! ¿Dónde estás tú? No, no, no No, 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 no Gracias